Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenida como no, un programa más de política. Acercarles a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo y llevarles a ustedes la máxima información. Hoy vamos a comenzar hablando y llevándoles a ustedes la información especialmente a los vecinos y vecinas del municipio de La Vega de San Mateo. Para ello tenemos con nosotros a don Antonio Ortega, alcalde del municipio de La Vega de San Mateo. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, acalorado. ¿Cómo va esa jornada, podemos decir, jornada después del Día Internacional de la Mujer, en el cual el municipio de La Vega de San Mateo, por una iniciativa que llevaba a cabo, ha sido titular y ha abierto diferentes informativos a nivel nacional? Pues sí, ha tenido una enorme repercusión de una simple iniciativa que lo que pretendía era visualizar a nuestras vecinas en el municipio. Las personas que nos conocemos todos y que nos vemos todos los días, pues visualizarlas. Y sustituimos los carteles que se cuelgan de farolas en campañas electorales por carteles de vecinas, de luchadoras, de personas que viven el día a día y que, bueno, pues que hacen un esfuerzo tremendo para intentar ser iguales a los hombres. Esa igualdad que estamos luchando todos para que no haya distinción entre hombres y mujeres. Como decía, es una iniciativa que surge de la Concejalía de Igualdad, de la concejal Álida y de Laura Miranda, una colaboradora también, nuestra amiga y colaboradora, ahí surgen y proponen hacer una propuesta interesante, que es editar unos carteles que los hacemos nosotros, los imprimimos en nuestra impresora y que los plastificamos. Y hacemos unos lazos que elaboran los chicos y chicas del centro ocupacional, esas personas que necesitan especial atención y siempre he dicho que son los mejores vecinos de nuestro municipio por su situación y elaboran unos lazos. Eso el domingo por la noche los colocamos para que sea una sorpresa para todos los vecinos y participan casi 300 mujeres de nuestro municipio. Es una iniciativa que ha sido pionera a nivel nacional. No tenemos constancia que se haya realizado en ningún otro municipio de España y nuestra sorpresa es como a lo largo de la semana se van haciendo eco diferentes medios de comunicación de ámbito nacional y como bien decía, abriendo informativo de carácter nacional en diversos canales de televisión, así como radio y demás. Una iniciativa que su coste no supera los 200 euros y que ha tenido, como decía al comienzo de esta entrevista, una repercusión enorme y que queremos que se siga realizando. Es más, vamos a hacer una propuesta, lo vamos a hacer a la Federación Española de Municipios y Provincias, también a la Federación Canaria, para que esta iniciativa se pueda llevar a cabo en todos los municipios de España, que las administraciones públicas en el Día Internacional de la Mujer puedan sacar fotos de las diferentes mujeres que así lo deseen y que cuelguen de sus farolas y no solo en las campañas electorales donde están las disputas o los mensajes de los partidos políticos. ¿Hay colaborado en diferentes generaciones de mujeres conjuntamente? Pues sí, ha sido muy grato ver como hasta cuatro generaciones de mujeres han salido. Pues se da un caso en San Mateo que estaba la bisabuela de una niña, la abuela, la madre y ella, en distintas fotos en el municipio. Y para nosotros fue muy agradable porque había mujeres de todas las edades, mujeres y niñas de todas las edades, independientemente de su condición, de su ideología, sin tener en cuenta ningún tipo de factor, solo por ser mujer, pues eran merecedoras de estar luciéndose durante una semana en nuestro municipio. Ahí se habría, en este caso, titulares, como decíamos, diferentes medios de comunicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Telecinco habría sí sus informativos. Una hermosa forma de celebrar el Día de la Mujer la hemos encontrado en las calles de la Vega de San Mateo, que se han llenado de carteles con los rostros de las mujeres de ese pueblo canario. Son 275 vecinas de todas las edades e ideologías unidas por la igualdad. Han roto el techo de cristal, han llegado a lo más alto. En familia, con amigas, solas o en pareja. Hoy son más visibles que nunca. He preguntado, ¿qué es esto? La pegada de carteles como los electorales, pero donde no hay lucha. Todas, todos con el mismo objetivo. Dando el mensaje de unión en la defensa por la igualdad de oportunidades. Bonito, bonito, bonito. Generaciones enteras. Nos salimos yo y mi madre. Mi abuela con mi bisabuela. Ella lleva 85 años luchando, como muchas, por la igualdad. En una fotografía de mi abuela siempre nos decía, no tengas miedo a decir lo que estás pensando. En un municipio donde mujeres como Estefanía son imprescindibles. Que lo curioso es que es un pueblo donde hay muchísimos negocios cabezados por mujeres. Que necesitan que todavía muchas personas las vean igual. Y que no solo formamos parte de estadística de malos tratos. Que con estas fotografías ponen rostro y voz a quienes durante mucho tiempo estuvieron calladas. Una iniciativa que ha llegado. Pues sí, una iniciativa que ha calado en la población, no solo del municipio de La Vega de San Mateo. Yo diría que en la población de todo el archipiélago canario. Porque también los medios regionales, insulares, han hecho eco de esta noticia. Y como bien decía antes, estamos muy orgullosos y muy satisfechos. Son campañas que se hacen con todo el corazón, con el empeño de que se visualicen las mujeres de nuestro municipio. Que no ha tenido repercusión económica para las arcas municipales. Y sin embargo ha tenido una gran proyección. Y que puede ser una acción a seguir a imitar por parte de otros municipios. Que es lo que queremos. Que no solo se quede en el municipio de San Mateo. Sino el Día Internacional de la Mujer. Se traslade a todos los municipios de este país. A los más de 8.800 municipios. De ahí esa moción que vamos a hacer para el Pleno Municipal. Y que vamos a trasladar a la Federación Española de Municipios y Provincias. Una campaña que no cuesta nada. Y que tiene una gran repercusión para todas las vecinas de esos municipios. Alcalde, el próximo día 3, 4 y 5 de abril. Y nuevamente en este caso en la novena edición de la Feria Institucional de Productos de Canarias. De la tierra. Una feria muy importante que también nos ha posicionado en el panorama regional. Como una de las ferias más importantes que se celebra en Canarias. Y lo que quiere hacer es apostar por el sector primario. Un sector que además ahora necesita, como nunca, el apoyo de todos los ciudadanos. El apoyo porque las condiciones climáticas son muy desfavorables. Todos conocemos que estamos atravesando una sequía muy importante. Estamos en el mes que estamos y prácticamente no ha llovido en el archipiélago. Debido fundamentalmente o principalmente por ese cambio climático. Porque también es estacional y que tiene unas consecuencias muy graves para el sector primario y para los productos derivados del mismo. Esta feria, como te comentaba anteriormente Paco, es la más importante que se está haciendo en Canarias. Es una feria que intenta promocionar los productos de Canarias. Productos hechos de forma artesanal. Y además que quiere que se visualice el trabajo que se está realizando en la transformación de los mismos. Ahí vamos a poder comprar y degustar una serie de productos muy importantes que nos posiciona en el panorama mundial como los mejores productos del mundo. Ahí están los quesos, la participación que han tenido en distintos certámenes internacionales. Como obtienen los mayores calardones, los premios, los quesos canarios, perdón, nuestras mieles, nuestros vinos, nuestras reposterías. Y un sinfín de productos que se van a poder adquirir en la vega de San Mateo esos días. Y además, como siempre, intentamos maridar con buena música canaria este evento. Vamos a comenzar la feria el viernes a las 3, a partir de las 12 de la mañana. Y por la tarde a las 5 y media, para los que les guste la música, las versiones de época, podemos contar con los salvapantallas. Estamos completamente seguros que vamos a tener una gran afluencia de público que además van a poder disfrutar de la feria. Ya el sábado por la mañana, el sábado 4, vamos a contar con La Trova, por la mañana una actuación a partir de las 12. Y ya por la tarde, a partir de las 5 y media, con los gofiones en concierto. El domingo, pues vamos a tener también diversas actuaciones musicales y un gran evento de radiofusión, con más de 10 orquestas, en el típico baile que se celebra los domingos en la plaza del mercado, los gofiones, porque así se denomina esa plaza. Hay que decir que eso también lo acompañamos de nuestra gastronomía. Ese escaldón de gofio que se va a brindar con chicharrones a todas las personas que nos acompañen y de forma gratuita. Y un año más se suma al Cabildo Insular de Gran Canaria, su consejero y vicepresidente, pues desde el minuto uno, ante una llamada mía, ha dicho sí a poner el bono de Guagua para que pueda facilitar el acceso desde las grandes ciudades, tanto de Telde como de Las Palmas, al municipio de La Vega de San Mateo por 2,80 euros ida y vuelta. Un precio muy asequible, muy económico y además que, bueno, pues es interesante también por el tema medioambiental, la no utilización del coche privado y además la comodidad de llegar al municipio de San Mateo sin preocupaciones de aparcamientos o sin preocupaciones de degustar los buenos vinos que se van a ofrecer ahí en esa feria. Es un punto de encuentro de poder abrir. Yo decía, más que la feria institucional de productos de Canarias, feria institucional regional, es ya más que una feria internacional por los visitantes que nos visitan y sobre todo los turistas que se desplazan al municipio de La Vega de San Mateo, el cual siempre abre esa puerta y esa ventana a través de las diferentes redes sociales publicitando y dando a conocer el municipio de La Vega de San Mateo y las diferentes ferias que se celebran en la misma. El municipio se ha ido destacando en los últimos años, desde que llegamos en 2011, por la celebración de determinadas ferias que están consideradas como las mejores de Canarias. Una de ellas es esta feria institucional de productos de la tierra. Institucional porque inicialmente, cuando tenemos la idea de hacer algo relacionado con el sector primario, no cabe duda que somos un municipio que vive el sector primario, ahí está la afluencia de público todos los fines de semana, al mercado, a esos productos sin transformar y transformar derivado del sector primario, tanto agrícola como ganadero, y queríamos hacer algo similar que nos posicionara en el panorama regional de ferias. Y es esta feria, surge como institucional porque va dirigida inicialmente a los ayuntamientos. Invitábamos al ayuntamiento para que a su vez invitaran a todos los productores que tienen en sus municipios para que pudieran participar. Por eso sigue conservando ese nombre institucional. Los que se invitan son a las instituciones, y las instituciones son las que trasladan sus invitaciones a los productores locales. Como digo, es una feria que te posiciona como una de las más importantes en Canarias, con un número de visitantes que puede ser superior a 40 o 50 mil personas, pero reales, porque es muy fácil decir, bueno, que visitaron 100 mil personas. No, muy fácil decir cantidad, pero sin exagerar, pues unas 40 o 50 mil personas pueden pasar por la vega de San Mateo esos tres días. Y como decía, pues intentábamos y queríamos posicionarnos como municipios feriados. Esa consideración que tenemos desde hace siglos, con ese real decreto de Isabel II, que decía que la vega de San Mateo era un municipio feriado, y que ha permitido a nuestros establecimientos la apertura de todos los negocios, no solo los días entre semana, sino también los laborales, sino también los festivos, y es eso porque tiene la consideración de municipios feriados, pero teníamos que darle ese cariz. De nada sirve un título si después no tiene ferias, que puedan promocionar y que puedan ser un referente a nivel regional. Es esta feria, pero también la feria de Password, sabes que tenemos la feria más importante de Canarias, la única en este momento que se está celebrando en Canarias, que además es una feria ya de carácter nacional, porque participan también feriantes a nivel nacional, y que es una feria muy importante, o la feria de Navidad, la feria del motor, los diferentes eventos que vamos realizando a lo largo del año. En esta feria no cree usted que Canarias necesita más promocionar y dar a conocer, sobre todo a nuestros productores, con productos de la tierra, con señas de entidad, aquellos que reciben incluso premios a nivel internacional, hablamos de los productos como pueden ser los vinos, pueden ser los quesos, que tienen reconocimiento internacional. En este caso, en esta celebración de esta feria, es la manera de poder llegar más al consumidor, y concienciar más a la población de consumir productos de la tierra, que es esa economía circulatoria que le llamamos. Bueno, todos sabemos que apreciamos los productos que nos vienen del exterior, y algunas veces rechazamos los nuestros, porque pensamos que son caros, porque pensamos que no tienen la suficiente calidad, y no es cierto, lo has comentado ahora, participan en certámenes internacionales, y los quesos canarios, por ejemplo, son galardonados, participan nuestras mieles y son galardonadas, participan nuestros vinos y ocurre lo mismo. ¿Por qué? Bueno, esta lejanía, esta insularidad que tenemos con respecto al territorio continental, desde hace muchos siglos, pues ha sido un reservorio de material genético, un reservorio importante, porque tenemos variedades y razas autóctonas en Canarias, que son desconocidas en el mundo. Canarias, a pesar de su pequeña y reducido tamaño que tiene, lo llevamos a 7.000 kilómetros cuadrados, todo el conjunto del archipiélago de Canarias, pues tenemos un reservorio de material genético muy importante, y todos lo conocemos, tenemos razas autóctonas, como pueden ser nuestras cabras, la cabra majorera, la cabra palmera, o la cabra tinarfeña, tenemos un burro, que es autóctono de Canarias, tenemos incluso nuestros olivares, está demostrado en el Banco de Germoplasma Mundial, que es una variedad exclusiva de Canarias, diferenciada de cualquier otra que exista en el mundo. ¿Por qué ha sido? ¿Es que los olivos eran originarios de Canarias? Pues no, pero el terruño, el paso del tiempo, el tiempo, la temperatura, las condiciones climatológicas en general, pues hacen que esas plantas, con el paso de los años y de los siglos, pues se vayan convirtiendo y se creen, pues variedades nuevas y autóctonas. Pero lo vemos también en nuestras palmeras, lo vemos en un sinfín de cosas. En las mieles, la abeja negra, que es exclusiva de Canarias, los abejorros, eso que se utiliza para polinizar los tomateros, es un animal, el abejorro, el típico abejorro, el bombus canarianzi, es un hombre científico, pues es originario y exclusivo de Canarias, y se lo han llevado a los holandeses, y lo están, bueno, reproduciendo, y después se lo venden a los canarios y a los españoles, para que polinizen sus cultivos, para que vean el contrasentido, que no valoramos, no somos capaces de valorar, pues las grandes cosas que tenemos en Canarias, y son muchas, como decía, pues en productos, no nos igualan, hay pocos que no llegan a la altura, con la calidad de nuestros productos. Es verdad que las condiciones son complicadas en Canarias, principalmente porque estamos muy alejados del territorio continental, lo que fue una ventaja para ese reservorio de material genético en Canarias, alejado del territorio continental, en estos momentos, pues también es un problema, dificulta aún más la comercialización de los productos. Después tenemos factores que determinan que sea complicado crecer, y es la pequeña dimensión, la reducida dimensión de nuestros terrenos, todos sabemos las condiciones que están, pues son condiciones que incluso, bueno, pues se caracteriza los grandes bancales que tenemos en Canarias, y en el mundo lo ven como algo inaudito, esas terrazas que se van haciendo con muros de piedra, sin hormigón, para contener las tierras y para que sean productivas, pues todas esas cosas también son, marcan dificultades a la hora de seguir, creciendo. Pero a pesar de todo eso, tenemos unos productos de muy buena calidad, y yo pienso que tenemos mercado, y que la agricultura tiene futuro, si nos especializamos en cuestiones, en cosas de estas. Si nosotros plantamos, por ejemplo, papas, pues plantamos la misma papa que se puede cultivar en el Reino Unido, en Israel, que está permitida la entrada, porque así lo establece la orden ministerial del año 87, esa que prohíbe la importación y el tránsito de determinados vegetales, por cuestiones de plagas y enfermedades, pero que esos países están exentos y pueden venir, si plantamos las mismas papas que se plantan en el Reino Unido, y que además vienen subvencionadas y demás, pues poca competencia, poco vamos a poder competir, por el tamaño reducido de nuestras parcelas, por el costo del agua, los costos añadidos que tiene producir en Canarias. Pero si nosotros nos especializamos recuperando, pues esas variedades tradicionales de papas, que las tenemos, y que ha hecho una gran labor, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, no me canso de decirlo, con culteza, una sociedad pública, que ha intentado rescatar las variedades autóctonas de la isla de Tenerife, que en definitiva prácticamente son las mismas que se han comercializado en Canarias desde hace muchos años. Sabemos todos que las papas llegan con los conquistadores a Canarias, que no son originarias de Europa, sino de América, y que llega con los conquistadores, y bueno, se van cultivando en todo el territorio nacional, y en Canarias, y hay una serie de variedades, que bueno, que se ha intentado rescatar, y se ha ido rescatando, y que son muy apreciadas en los mercados, desafortunadamente, por distintas plagas y enfermedades, pues hacen arduo trabajo a los agricultores, tienen que sumar además, las pérdidas ocasionadas por esas plagas y enfermedades, que las tenemos en las papas, y que son enfermedades de cuarentena a nivel mundial, no porque hagan daño a las personas, a su consumo, sino porque tiene consecuencias para los cultivos, aquellos donde están presentes, esas plagas y esas enfermedades. Alcalde, usted sabe si va a haber alguna medida, por parte del gobierno nacional, y en este caso, por la demanda de los diferentes alcaldes y alcaldesas, de todos los municipios de España, con esas medidas, en este caso, que han corsectado, las administraciones públicas, más cercanas, que son los ayuntamientos, con ese techo de gasto, en el cual, ahora, a partir del 1 de enero, todos los bancos, le están cobrando, a los ayuntamientos, todos los intereses, por tener depositado dinero, en los bancos, en este caso, un dinero, que por parte del gobierno de España, no deja gastar el ayuntamiento, en el cual, está generando un perjuicio, a poder invertir, ese dinero, aquellos ayuntamientos, que han cumplido, que están saneados, no puede demandar, la deficiencia, de los diferentes municipios, o la demanda, de los vecinos y vecinas, en diferentes obras, o medidas a llevar a cabo, o contratación de personal, pero sí, están obligados, a pagar, intereses, y estamos hablando, de 200, 300 mil euros, anuales, que se van a llevar, los bancos calentitos, solo, por tener dinero, depositado, en las cuentas bancarias. Pues sí, es la realidad, que estamos sufriendo, la situación, que está padeciendo, en ese momento, la administración, pública, local, es insostenible, en este país, al final, el Estado, se ha convertido, en el verdugo, de los ayuntamientos, el mayor deudor, de este país, no son los ayuntamientos, el propio Estado, y las comunidades autónomas, y en último lugar, los ayuntamientos, y de esos ayuntamientos, hay algunos que estamos saneados, y gozamos de salud financiera, que es muy importante, pero se nos trata, igual a los desiguales, se nos trata igual, a los que deben, que a los que no deben, ¿por qué? Porque lo que intenta, el Estado, es tapar la vergüenza, por así decirlo, de aquellas cosas, que no se han hecho bien, por el propio Estado, y por otras administraciones públicas, y intentar, e intentar compensar, pues, el superávit que tienen, los ayuntamientos que están saneados, con los que no lo están, y eso es injusto, totalmente injusto, porque no podemos ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos, estamos en una situación insostenible, con el tema de la contratación de personal, este país, el Estado del Bienestar, que todos conocemos, se desploma, porque no puede dar servicios a los ciudadanos, un ciudadano no puede presentar, una solicitud de licencia, y tardar siete meses, ocho meses, un año, un año y medio, pero es que no tienes personal, no es que no quieras, es que no tienes personal, el personal se ha ido jubilando, el personal se ha puesto de baja, el personal, pues, tiene una serie de condiciones, que no vas reponiendo, y cuando no vas reponiendo el personal, las mismas tareas que hacías antes, las tienes que hacer ahora, con el personal que tienes, que es menor, que el que tenías hace unos años, y además de esto, se suma una serie de requisitos, que nos ha ido exigiendo, desde el propio Estado, porque en definitiva, la administración pública, estamos como si fuéramos intervenidos, tenemos que mandarle, pues, información, de forma constante, al Estado, de todo, absolutamente de todo, y para eso tienes que tener personal, ¿no?, para trasladar, y vaciar, y volcar, volcar todos esos datos, no es que se oculte información, pero es que tienes que tener, tienes que tener personal, para hacerlo, entonces, tal como conocemos, el Estado, y me refiero, en general, vemos en sanidad, que faltan personal sanitario, vemos en, vemos, por ejemplo, en las escuelas, en las que falta profesorado, y así, un sinfín de cosas, y llega un momento, que la situación, es tan insostenible, que es imposible, sacar adelante, cualquier tipo de proyecto, en un tiempo, prudencial, nos vemos en una situación, muy, muy, muy complicada, y lo digo, y lo he dicho, en multitud de ocasiones, en algún momento, tenemos que plantarnos, los alcaldes, en este país, y tenemos que decir, vamos a cerrar los ayuntamientos, yo le he propuesto a los africanos, es insostenible la situación, y quien se está perjudicando, son los ciudadanos, los que tienen que recibir, una atención preferencial, los que hay que solucionarle, el problema, en el menor, tiempo posible, y eso se consigue, con una administración de calidad, y después, están los remanentes positivos, de tesorería, lo que bien decía, no solo, no nos permiten, utilizar ese remanente, para inversiones, no digo, para gasto corriente, para aquellas inversiones, que se entiende, que son importantes, para el desarrollo, de cara al futuro, socioeconómico, de un municipio, sino, que además, en estos momentos, estamos pagando intereses, a los bancos, por tener dinero, no porque hayas pedido, un préstamo, y hayas necesitado, financiación, para hacer cualquier tipo, de actuación, en tu municipio, no, por tener el dinero, en el banco, que no te dejan gastar, y que tienes que tenerlo, en el banco, porque como es lógico, no puedes tenerlo, en el ayuntamiento, pues estás pagando, una cantidad de intereses, muy importante, todo esto, viene de toda la situación, de las hipotecas, de cómo se ha, tratado, este tema, de la sentencia, sentencias judiciales, que han habido, de la intervención, y la financiación, de los bancos, recuerda, que se ha rescatado, la banca, en este país, y bueno, pues encima, te siguen castigando, y siguen castigando, a la administración, pues no estamos de acuerdo, y al final, no sé lo que van a hacer, pero esta situación, es sostenible, que parte de los recursos, económicos, de tu municipio, se van a estar yendo, a las entidades financieras, pagando intereses. ¿Cómo está la situación, actualmente, del plan de obra, que se está ejecutando, en el municipio, de la Bede de San Mateo, alcalde? Bueno, pues tenemos, unas cuantas obras, que se han adjudicado, y que comenzamos, en breve, la primera de ellas, es una plaza, en Risco Prieto, un porte cercano, a 200 mil euros, un barrio, quizás el más alejado, de nuestro municipio, junto con Cruz de Saucillo, y que se va a hacer, una actuación importante, de embellecimiento, y también, de funcionalidad, de esa plaza, esa obra, ya está adjudicada, y comenzará, en breve, recientemente, también hemos adjudicado, el polideportivo municipal, una obra, muy importante, que se financia, prácticamente, con recursos, municipales, más de 3 millones, 600 mil euros, se van a destinar, a ese polideportivo, dándole un carácter, funcional y moderno, a esas instalaciones, hay que demolerlo, para duplicar, su superficie, pero además, para que sea, funcionar, incluso, con acceso directo, desde el colegio público, Rafael Gomez Santos, para que los niños, puedan utilizarlo, en sus actividades, escolares, esa obra, también, está adjudicado, sabes, el mercado, lo que sucedió, en el mercado, una obra, que había comenzado, que se había licitado, tal como establece, la ley de contrato, del sector público, y una vez, que comienza, la obra, pues, cuando finalizan, el desmonte, de la, de la antigua, nave, que estaba ahí, pues la empresa, manda un funduro, FAD, que, que abandona la obra, bueno, pues, un lío enorme, porque, porque hay que resolver el contrato, hay que incautar fianzas, hay que redactar un nuevo proyecto, hay que buscar la financiación, y una vez que se hace todo eso, pues, se licita, y en este momento, también está adjudicado, pues, ha sido la misma empresa, la que va a realizar ambas obras, hemos adjudicado, y comenzará esto ya en breve, porque están pendientes, solo de presentar el estudio, de seguridad y salud, del cementerio, Nuestra Señora de Fátima, vamos a asfaltar, todo lo que es la zona de aparcamiento, para que sea cómodo, para nuestros vecinos, ahora mismo está en tierra, y en tierra, pues, sabemos que en el campo, este año no, porque no ha llovido mucho, pero cuando llueve, pues, tienes malas hierbas, y es intransitable, por el barrio y demás, pues, se va a hacer una actuación, de más de 100 mil euros, también destinados, a esa obra, comenzaremos, en breve, el plan de asfalto, para este año, estamos pendientes, de las autorizaciones, del cabildo, para la plaza de la bodeguilla, que se va a acometer, este año, la plaza de la lechucilla, y la plaza de la lechuza, yo no me quejo, porque tenemos un plan de inversiones, muy importante, yo creo que en función, al número de habitantes, somos el municipio, que más dinero, invierte, en función, a su número de habitantes, en toda Canarias, y para nosotros, es un orgullo, seguir mejorando, nuestras instalaciones, seguir mejorando, en los servicios, que se ofrecen, a los vecinos, y ciudadanos, de la vega de San Mateo, por otro lado, las obras del pabellón, en este caso, el pabellón deportivo, en qué situación se encuentra, las obras, son las que te comentaba, son las que, se acaban de licitar, no han comenzado, las que están, en este momento, en ejecución, es la, la obra de aparcamiento, en la, en la plaza del pueblo, que hay que decir, que recientemente, hemos adoptado, un acuerdo, por parte del pleno, y la plaza del pueblo, que se llamaba anteriormente, ahora se va a llamar, plaza de la solidaridad, y, 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 ¿sabes por qué? ¿no? Porque San Mateo, ha sido un municipio solidario, con aquellos, que lo han necesitado, en determinado momento, bien sea, acogiendo a esas personas, que, que lo han necesitado, con los grandes incendios, que han tenido, eh, Gran Canaria, no solo, en agosto de este año, esos grandes incendios, sino también, en el año 2017. Esa iniciativa, llamar la plaza de solidaridad, ¿de dónde partió? Pues surge la concejalía de solidaridad, y también de, bueno, en conjunto del grupo de, de gobierno, pero la concejalía de solidaridad, por los distintos hechos solidarios, que se hacen en el pueblo. Acoger a personas, cuando lo necesiten, en el caso de incendios, las campañas de leche maternizada, ayuda humanitaria, que se hacen, pues cada dos años, años, dos años, en el municipio de San Mateo, y es ayuda, principalmente, para, para, para el mundo pobre, para los niños, de, de esas zonas del mundo, que, que están, atravesando muchas dificultades, y que no tienen alimentos, parte de, de sus carencias importantes, para su crecimiento, y desarrollo intelectual, es la falta de proteína, que es esencial, en los primeros años, de la vida de una persona, y no tienen, esas proteínas necesarias, y de ahí, esa campaña de leche maternizada, de leche en polvo, que se ha realizado, que ha finalizado, que ha sido todo, un éxito, pero también, la actuación, y la acción, que hace a diario, un trabajo, que está realizando, caritas, caritas parroquiales, en la vega de San Mateo, atendiendo a esas personas, que acuden, allí, para, pues, solicitar, pues, recursos económicos, alimentos, y un sinfín de cosas, de ahí, que esa plaza, ahora, se llame, Plaza de la Solidaridad, y como decía, esa obra, ya está altura de techo, en este momento, faltan las instalaciones, y la fase final, de embellecimiento, de lo que se ha hecho, y ha comenzado, también, la obra, de la avenida de Tinamar, la intención, es reconvertir, el tráfico, dejarlo en dos carriles, de subida, para facilitar, el acceso, de la Gran Canaria 15, a su paso, por la vega de San Mateo, y que va a ser, un cambio exponencial, porque vamos a contar, con un carril, que accede directamente, a ese aparcamiento, que va a contar, con más de 500, plazas, y que está, en el centro del pueblo, donde está el pulmón, económico, de nuestro municipio. Alcalde, en el 2017, sufrimos, el fatal incendio, que también, afectó al municipio, a la vega de San Mateo, en el 2019, la historia, se volvió a repetir, se están dotando, de medidas, por parte, de otras instituciones, llámese, en este caso, con colaboración, con los ayuntamientos, con el Cabildo, el gobierno de Canarias, buscando medidas, medidas de prevención, medidas de plan de choque, para que, si se vuelve, y que Dios no quiera, nuevamente, a ocurrir, estas catástrofes, podamos estar, más activados, mejor movilizados. Bueno, yo lo digo públicamente, el Ayuntamiento de San Mateo, está abierto, a cualquier situación, de emergencia, que exista, y que sea necesario, pues, utilizar la infraestructura, y los medios, técnicos, y personales, que ponemos a disposición, si se nos necesita, para atender, a esas personas, en el caso, que tuviesen que ser, desalojadas, por cualquier catástrofe, estamos abiertos, y, y lo digo públicamente, porque es así, hay que estar, no solo para ir, detrás de un santo, una apreciación, acompañando al alcalde, de otro municipio, sino también, hay que estar, cuando se nos necesita, y cuando se nos necesita, y no se necesita, otro vecino, pues tenemos que estar ahí, pero mira, la situación, es, es, y sabes por qué, por el abandono, que sufre el campo, pero hemos aprendido, no, no hemos aprendido, la, la, la administración, no tiene, ninguna, recursos suficientes, para limpiar, de maleza, como están, los caminos, en el campo, como están los terrenos, el estado abandono, que tiene el campo, es muy importante, y sabes por qué, somos los responsables, porque hemos desplazado, la población del campo, a las grandes ciudades, a las grandes urbes, el campo, está completamente abandonado, y como decía, mi amigo Paco Cabrera, escritor, y además presentador, también, de un programa de televisión, que fallecía, hace unos años, y era gran amigo, y siempre decía lo mismo, que los campesinos, eran los jardineros del campo, pues es así, los habitantes, como decía Antonio Machado, caminando, se hace camino al andar, y es así, si no hay gente en el campo, los caminos se pierden, si no hay gente en el campo, las fincas se abandonan, las viviendas, y un sinfín de cosas, y quien único puede solucionarlo, es la administración pública, toda la administración pública, desde la Unión Europea, al Estado, a las comunidades autónomas, cabildos, y los propios ayuntamientos, destinando recursos, para que la gente pueda vivir, en condiciones dignas, en condiciones óptimas, en el campo, y del campo, el campo hay que protegerlo, porque el campo es necesario, fíjate, que todo eso que se protege, todas esas zonas, que declaramos, espacios naturales protegidos, reservas de la biosfera, y un sinfín de cosas, se destruyen, en un par de días, y se destruyen, en un par de días, porque el campo, está completamente abandonado, y esa es la medida, más eficaz, que se puede hacer, contra los incendios, recuerda, hace años, cuando no existían, los medios, de extinción, que tenemos en este momento, de aviones, helicópteros, cuadrillas, trabajadores especializados, tanto de bomberos, como agentes, de extinción, de incendios, los incendios, no llegaban, de cumbre a mar, no llegaban nunca, se sofocaban, y además se sofocaban, con voluntarios, todos tenemos la imagen, y además, porque era así, sabía que cuando había un incendio, había que ir, venía la guardia civil, y cargaba, y cargaba, de personas, que iban a apagar, incendios, yo no digo que haya que hacer eso, yo lo que digo, es que hay que, devolver, la gente al campo, que viva en condiciones óptimas, que se genere riqueza, que se genere empleo, cuando tú vives en el campo, sí, no te ofrecen servicios, lo que sea, los niños tienen que ir a escuelas de música, los niños tienen que ir a gimnasios, a piscinas, a un sinfín de servicios, que ofrecen los ayuntamientos, cuando además de eso, si no, trabajas en ese municipio, trabajas en el exterior, si tienes dificultades para llegar a tu casa, porque los accesos no son los adecuados, y no me refiero solo a los cascos de San Mateo, los municipios tienen también barrios, y no en todos los barrios, las condiciones son las mismas, pues al final va desplazando la población, porque tú piensas que, ¿para qué vivo yo en este municipio? si trabajas en Las Palmas, a las actividades hay que llevar a los niños, a las grandes ciudades, a los auditorios, a los teatros, pues si no tienes vida, al final te quedas a vivir en las grandes urbias. Pero en eso hay una complicidad por parte del Estado, y yo le puedo decir a ustedes, las redes eléctricas, por ejemplo, si las redes eléctricas, tenemos montones de empresas, que constantemente nos dan llamando, para que cambiemos de empresa, de electricidad, pues por parte de uno de los primeros requisitos, que debe poner el gobierno estatal, y si no el gobierno europeo, es decir, oiga, para usted implantarse, tiene que llegar hasta el último vecino, si usted quiere instalarse en telecomunicaciones, como son las empresas que tenemos, actualmente, con las diferentes ofertas que hay, no es para que usted solo se instale, no, el coste es el mismo, si usted se quiere poner en marcha, y ponerse usted, para tener esa licencia, tiene que llegar hasta el último, vecino, a mí no me viene usted de rentabilidad, de su empresa, es que es así, estamos hablando de servicios de telecomunicaciones, estamos hablando de servicios, de redes eléctricas, y de todo, y de transporte, y de todo, al final, las personas que viven, en sitios más, es que la papa dulce, todo el mundo la quiere, el señor alcalde, todo el mundo quiere el solomillo, pero, cuando tú te comes el solomillo, tiene que venir con hueso también, las cosas tienen que venir solomillo y hueso, solo el solomillo, y el hueso, que es lo que es nosotros, y eso es lo que tiene que plantearse, es el discurso que llevo diciendo, desde hace muchos años, hay que fijar la población, al medio rural, y la única forma de hacerlo, es generar empleo y riqueza, y eso se consigue, con alternativas, como las que hemos comentado anteriormente, promocionando ferias, para que se genere trabajo, promocionando mercados, promocionando la agricultura, y la ganadería, y los productos derivados del mismo, si tenemos esa excelencia de productos, pues vamos a hacer que se cultive en el campo. Sí, pero señor alcalde, usted se preocupa, y usted promociona ferias, y usted promociona los productos, pero aquí hablamos de medio ambiente, aquí hablamos a boca llena de reciclar, aquí hablamos de cuidar nuestro océano, y quien cuida nuestro campo, que es el pulmón de oxígeno. El campo lo está cuidando muy poca gente, es así, esa es la realidad, el campo nos acordamos de él cuando hay un incendio, y cuando hay un incendio, decimos que tenemos que sacar las ovejas a pastorear, al final, los vecinos del medio rural, será una especie en peligro de extinción, porque ya lo son, cada vez fíjate las estadísticas, no solo de Canarias, lo que se habla últimamente y mucho, de la España vaciada, de esa España que se queda sin gente, de esa España que promociona trabajos, incluso casas de forma gratuita, para que regrese la población al entorno rural, porque se ha cerrado absolutamente todo, centros de salud, escuelas y un sinfín de cosas, pues eso está sucediendo también, aquí en la isla de Gran Canaria, ¿quiénes son los municipios que más pierden? Pues los municipios de medianía, los municipios de campo son los que más población pierde, en favor de los municipios costeros y de las grandes ciudades. Y te digo una cosa, hay instrumentos, porque los hay, está el plan de cooperación, que está reconocido por ley, que lo tienen los cabildos, y que tiene que hacerlo para los ayuntamientos, porque así lo establece la ley de cabildos, pues ahí no se tiene en cuenta, como factor predominante para dar financiación, al medio rural, y yo creo que tiene que ser un componente esencial, hay que financiar y hay que dar más dinero, a los que más lo necesitan, para fijar su población, y no son las grandes ciudades, aunque no les guste a los señores de las grandes ciudades, esa es la realidad. Señor alcalde, el tiempo se nos ha ido volando, y ha puesto el tema en la llave, con esos planes de cooperación del cabildo, no da pie en lo que le voy a decir, porque si no tendremos que alargar esta entrevista, y no quiero tampoco entorpecer en este caso. Señor alcalde, es un placer tener en esta casa, y seguiremos hablando, por supuesto tendremos que seguir hablando, de la feria, de la novena edición de la feria, que se va a celebrar en el municipio de La Vega de Samatar, el próximo día 3, 4 y 5 de abril, Feria Institucional de Productos de la Tierra. Pues muchísimas gracias, a decir, si me lo permite, es un día segundo, que todos esos productores, que estén interesados en participar en la feria, que se pongan en contacto, con el Ayuntamiento de La Vega de San Mateo, que no tiene coste la participación, no tiene coste alguno, y además facilitamos nosotros, pues los medios, para que se puedan instalar. Alcalde, lo dicho, gracias por estar con nosotros, y en este caso, damos pie a esa invitación, para que promocionen, esos productos de la tierra, productos de calidad, y dándolos más a conocer, y a degustar, lo mismo que debemos, que consumir, porque esa economía circulatoria que hablamos, crea empleo, y el empleo se crea aquí en Gran Canaria. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Muchísimas gracias. Si decía que no iba a poner el dedo en la llaga, pues si no, tendríamos que alargar en esta entrevista, y daremos, en este caso, cuenta del mismo. El señor alcalde, hacía mención, de ese plan, de institucional, falta respeto, también la que se lleva, a los vecinos y vecinas, de La Vega de San Mateo, cuando por parte, de la administración, insular, como es el cabildo insular, de Gran Canaria, en esas partidas económicas, que destina, a los diferentes municipios, al municipio de San Mateo, pues 4.000 euros. Digamos usted, con 4.000 euros, lo que va a ser, y si estamos hablando, de la población, y estamos hablando, de la inversión, a través de los municipios, de Medianía y de Centro, mucho se llena la boca, pero pocos son los hechos. Nos vamos a publicidad, y a la vuelta, volvemos nuevamente, con todos ustedes, compartiendo este tiempo, de más que política.